Tenemos las noches contadas, cultura y libros en YouTube, Neuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet y UVBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, emisión inorgánica. Desde la década de 1950, la economía chilena había sido particularmente golpeada por el temor de la inflación. Y es que un país que crecía poco y con una moneda especialmente inestable como era el peso, suprimido en 1960, el temor de que el costo de la vida se comieran los ingresos de las personas era un problema. Así, en el periodo comprendido entre 1950 y 1970, la inflación promedio anduvo siempre entre el 30 y el 35%. Sin embargo, aún así existían mecanismos de control que habían permitido que el escudo, la moneda que había entrado en vigencia en 1960, tuviera un alza constante pero relativamente controlada. Eso, en condiciones normativas bastante especiales como las de la época, en que básicamente la autoridad ejecutiva de la época podía disponer la fabricación de billetes al no haber autonomía del Banco Central. De otra forma, podríamos decir que cada vez que el gobierno necesitaba recursos, echaba a andar la maquinita. Sin embargo, como dijimos, el escudo, pese a ser una moneda frágil en una economía frágil, tenía cierta estabilidad. Esto, hasta el triunfo de las tesis antisistema en la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970. Y es que el triunfo de Salvador Allende significó un cambio en los paradigmas de manejo económico en el Ejecutivo, con la llegada del comunista Américo Zorrilla al Ministerio de Hacienda y de Pedro Búzcovich al Ministerio de Economía. Dos personas, uno de ellos directamente ignorante en materia económica, que sostenían un poco la idea de que el presupuesto nacional podía ser saltado mediante la fabricación de circulantes. Y es que al flamante gobierno también le servía dar señales de bonanza económica para la gente, y por lo tanto, nuevamente, y dicho en coloquial, echó a andar la maquinita. ¿Qué significó esto? Que en los primeros meses del régimen de la unidad popular, hubiera un aumento en la expectativa de costo de la vida, y que la gente sintiera un efecto de bonanza económica. Había muchos circulantes dando vueltas por la calle, mucha gente sentía que por fin tenía acceso a dinero con tanta disonante, pero dicha bonanza tenía un problema. Se imprimía sin respaldo, y no en el mito del patrón oro, sino que sin respaldo en la producción. Vale decir, un país que había asumido la lógica de circular más billetes y monedas, versus una productividad que iba derechamente a la baja. Sin embargo, nada evitó que el gobierno mantuviera su política de emisión inorgánica. Vale decir, saltándose el presupuesto, tratando de generar la imagen de que había mucho dinero dando vueltas, simplemente imprimiendo. La administración Allende, tal como si estuviera comprando juegos de Metrópolis, y lanzando billetitos a la calle, básicamente provocó un efecto inesperado. Ante la baja productividad, y el alto número de circulantes que iba cada vez en aumento, la economía chilena entró en un fenómeno crítico insospechado. El escudo se devaluó. Así, por ejemplo, en solo tres años, pasó de transarse en más o menos 10 escudos por dólar, a más de 110 al término del gobierno de la Unidad Popular en septiembre del 73. Y esto significó también un efecto mucho peor. Esta inflación temida por tantos y tantas familias durante décadas, ahora se transformaba no solo en un miedo, y no solo en un peligro o una espada de Damocles, sino que una realidad. Chile pasó de esa inflación, que en 1970 abordeaba el 35%, al 606% en el año 73. y obviamente esto tenía que ver con que teníamos una moneda que daba vueltas por la calle y que cada vez tenía menos valor con un mercado además producto tanto de la crisis de la productividad como de otros fenómenos aparejados a ella, de escasez. Esa acumulación de billetes de la cual se jactaba el gobierno al comienzo de su gestión en el año 70, ahora parecía simplemente un mal chiste. ¿Qué terminó pasando? Bueno, tras la caída del régimen de Allende el 11 de septiembre, las primeras medidas del gobierno fueron un tanto confusas, y debería haber un control de la emisión, un nuevo fenómeno de hiperinflación en el año 75, en torno al 300%, y un shock económico que empezarían recién a dar sentido a la estabilización de la moneda, que además fue cambiada. El año 75 desaparecía el escudo y nacía el peso, la moneda que nos rige hasta hoy. Ello, más una constante separación de la gestión del Banco Central respecto del Ejecutivo, que terminaría por consagrarse en la dictación de la ley orgánica del banco, que consagra su autonomía, ya señalada previamente en la Constitución aprobada en 1980, terminarían por eliminar ese miedo histórico a la inflación descontrolada que hemos logrado mantener durante décadas hasta los comienzos de la presente con otros fenómenos de igual daño social y económico, pero esa es otra historia. Neuendigital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola arroba neuendigital.cl en su sitio web neuendigital.cl o en su Instagram arroba neuendigital neuendigital la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a efemerilao arroba vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos. Gracias por ver el video.